Tom Cruise niega que Cienciología hiciera audiciones para conseguirle novia. Un abogado del actor Tom Cruise calificó como mentira un reportaje de prensa según el cual la Iglesia de la Cienciología hizo casting para conseguirle una novia. La revista Vanity Fair citó fuentes anónimas según las cuales la polémica iglesia, de la cual Tom Cruise es uno de sus más renombrados miembros, puso a prueba a varias actrices en 2004 para estudiar sus potenciales como novias de Cruise.